¡Sí! ¿Qué traté? Yo no te pude cambiar Tú que me tienes pies atrás Y nada te puedo culpar Pero tengo que ser Tengo que ser como soy Aunque me pierdas y seré Sin amor No hay algo que te doy Por eso hoy Si voy a perderte ya Que sea tu destina Si voy a perderte ya Es para siempre Entiende Que prefiero dejarte ir Otra manera vivir sin ti Porque si voy a perderte ya No vuelvas No vuelvas Te superas de mi No espero nada de ti Yo solo quiero que seas feliz Yo solo quiero que seas feliz Pero mi corazón No, 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 no Ya no puede ni más Si te vuelvo a perder Si te vuelvo a perder Si voy a perderte ya Es para siempre Es para siempre Si voy a perderte ya No vuelvas No vuelvas No vuelvas No vuelvas No vuelvas